Héctor Esfader, cadena perpetua, culpable. No sabía quién era, pero apareció en mi lecho de muerte. Al verlo así me conmovió, aunque yo no le conocía, sentí que él era diferente, que no era como yo. Vi su rostro desfigurado completamente y la gente que lo acusaba sin parar. Todo se volvió oscuro de repente, como si reinara la maldad. Y fue entonces cuando captó toda mi atención. En ese momento me dediqué a observarlo. Más profundo que aquel dolor que sentíamos los dos. Y me miró y yo lo vi y comprendí que era todo lo que yo necesitaba. No pude creer que se fija de mí. A pesar de su agonía, quería que me salvara. Y no pude contenerme más. Y grité a viva voz, acuérdate de mí. Cuando estés allá en tu reino, acuérdate de mí, oh Jesús. Cuando estés allá en tu reino, acuérdate de mí, oh Jesús. De mí, oh Jesús. Necesito que tú seas mi dueño.